Salí y voy caminando aquí, no sé en dónde estoy, no sé en dónde voy Solo iba a herir, con mejor brindad de mi alquil Alguien que nunca me amó, y el corazón me pareció Leí vueltas y ven, de estar solo me regué Hoy todo es calma y no hay tormenta, pero tú sabes que me llega a ti Sigo perrada esperando a que me llevas Perdón la calma y es que más me falta Es que este sol sin ti me rienta Quedaría todo porque va el mar, es que por más simple Vivir sin ti no vuelve, el delirio es igual Y vuelve así bueno, es que por más simple Yo me regué, hoy todo es calma y no hay tormenta, pero tú traigo que verás Vuelta y vueltas, un perra de espera en todo vivo en el mar Vuelta y vueltas, vuelve a calma y es que vas a soltar Vuelta y vueltas, vuelve a calma y es que vas a calma y es que vas a calma y es que mi alquil y no sé si me da que le diventa igual a la que le diventa igual a la no que le diventa igual a la que le diventa igual a la no no no